Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda, más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Mi tarde semana, miércoles. Hoy estas son las noticias. Biden ha elevado los aranceles a productos chinos como automóviles eléctricos, el acero y el aluminio. Además, apagones en Yucatán afectan al 70% del sector comercial. Empresarios lanzan enérgico llamado a la Comisión Federal de Electricidad. También la violencia en México podría quizás afectar la participación ciudadana. El domingo 2 de junio advierten organizaciones civiles. Damas y caballeros, mitad de semana, miércoles. Ánimo, buenos días. Llegamos a un miércoles de inspiración. Hoy estamos a 15 de mayo. Transitamos en el día 136. Faltan 230 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un miércoles de pasión laboral. Vámonos de lleno a la información metodológica. Vaya sorpresa la del día de ayer a 33 días de una intensa sequía. Finalmente ayer cayó la primera lluvia del mes de mayo en la capital yucateca. Las altas temperaturas todavía van a continuar y se prevén que siga toda la semana. La lluvia de ayer fue solamente una pequeñísima tregua. Ayer, de hecho, cumplimos ya 19 días consecutivos de temperaturas por arriba de los 40 grados desde aquel 26 de abril. Principalmente por la segunda ola de calor que desde el viernes 3 azota a gran parte del territorio mexicano. Y que incluso, usted sabe, ha causado la muerte de personas por golpes de calor, incendios, incluso mortandad de aves y otras faunas en varios estados, entre ellos Yucatán. Ahora bien, el reporte meteorológico de esta mañana nos indica que hay un frente frío que se encuentra al norte de México, pero no afectará a la península de Yucatán, donde solo hay pronósticos de quizás algunas lluvias de forma muy aislada. Así que paraguas, lentes y sombrero, porque el sol se irá radiante y que rompe. Gracias. Damas y caballeros, vamos a la información al momento. Comenzamos en el escenario de la noticia local. Enérgico llamado de empresarios yucatecos a la Comisión Federal de Electricidad para que asuma su responsabilidad como proveedor de un servicio y prevenga evitar más apagones en la península de Yucatán. Ahora bien, tras revelar que más del 70% de los afiliados a esta Cámara, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, han tenido algunas afectaciones por estos apagones, se hizo este contundente, enérgico llamado a la Comisión Federal de Electricidad para reforzar sus líneas de distribución y transmisión y evitar ese tipo de problemas, los apagones. El líder de los empresarios en Yucatán, de hecho, comentó que a diferencia, por ejemplo, de una industria donde pueden cuantificar cuánto pierden por cada hora que finalmente se detenga o se pare la producción, en un comercio no es igual porque no saben cuándo alguien finalmente iba a entrar al negocio, si llegó o si se retiró antes de adquirir algún producto porque simplemente no había luz. Así que el problema es mayúsculo en el sector empresarial, en el sector comercial. Vamos ahora al territorio de la información internacional. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, ha anunciado el día de ayer nuevos aranceles sobre importaciones chinas por un valor de 18 mil millones de dólares, siendo los vehículos el sector más castigado con gravágenes que están pasando del 25% al 100%. Ahora, estos nuevos aranceles están afectando a sectores descritos por la propia Casa Blanca como vitales para el futuro económico y la seguridad nacional de Estados Unidos, entre los que figuran, por ejemplo, como le comentaba hace un momento, el tema del acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, incluso también las baterías, paneles solares, hasta productos médicos. El anuncio se produce en una plena campaña electoral para las elecciones del mes de noviembre y es que en algunos de los aranceles anunciados por la propia Casa Blanca, por el presidente John Biden, entrarían en vigor hasta el 2025 o 2026, por lo que en realidad su implementación, vaya, dependerá de quién gane los comicios, es decir, quién llegue a la Casa Blanca. Vamos ahora a la información nacional más relevante de este miércoles. México está atravesando las elecciones más violentas en toda su historia, lo que puede afectar, por supuesto, la participación ciudadana aquel domingo 2 de junio en las urnas, y esto lo advierten organizaciones civiles. Los analistas en política electoral también advierten que a tres semanas del día de las elecciones, ya se han registrado 650 víctimas de violencia política, incluyendo, por supuesto, aspirantes a un cargo de elección popular, familiares o integrantes de sus propios equipos de campaña, funcionarios y otros actores también políticos. Destacaron que esto supera ya el pronóstico de 630 víctimas al terminar los comicios, y que el 70% de esos ataques son en el ámbito municipal. Los especialistas en temas de política también han resaltado que abril ha sido este mes con más agresiones de violencia criminal electoral, con 72 casos, con una tercera parte contra candidatos, según la base de datos denominada Votar Entre Balas, que documenta cada uno de esos ataques a personas del ámbito político por parte de grupos de la delincuencia organizada desde el 2018. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que el día de hoy miércoles les puedo compartir el decreto del día de hoy. No te arrepientas de nada, al final todo, todo es experiencia. Damas y caballeros, como cada mañana, gracias por la enorme oportunidad de mantener la comunicación abierta, saludarles, leer cada uno de sus comentarios y el placer de siempre informarles. Damas y caballeros, miércoles, ánimo, buenos días. Damas y caballeros, miércoles, ánimo, buenos días.